para que investigue este hecho y se llegue a responsabilizar este acto, porque sabemos que nuestras ambulancias tienen una función dirigida al traslado de pacientes y deben permanecer en nuestros hospitales. Entonces, este proceso de investigación ya se dio, el informe se ha concluido, donde efectivamente nuestro chofer, que es responsable de esta ambulancia, y como se ve en los medios, estaba estacionada en su casa. Entonces, nosotros administrativamente estamos ya aplicando la sanción merecida a este chofer que de manera irresponsable ha conducido la ambulancia hasta su domicilio. Esta ambulancia pertenece al centro médico de Puccio, es una ambulancia rural que traslada a nuestros pacientes de Puccio al hospital Augusto Hernández Mendoza. Doctora, quisiera tomar dos ejemplos de la manera como se han hecho los cambios de funcionarios aquí en salud. Uno, acá tengo la resolución de Gerencia General 857, que designa al señor William Arango Valencia, en el cargo de confianza, lo que es todo lo que es computación. El señor es hijo del secretario general del partido de gobierno de Gana Perú. ¿Es un pago de favor político? La primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo así se ubica al señor contador público colegiado, José Mejía Jón, quien fuera administrador de la anterior gestión del doctor León Castañeda? Usted lo coloca ahora en el cargo de control interno. ¿Cómo así se va a controlar el mismo cuando fue administrador? Quisiera que nos responda esta dos. Como ejemplo, nada más le doy. Nosotros en esta gestión hemos dicho, vamos a oxigenar todas las áreas y hemos invitado a profesionales que cuenten con el perfil y que concursen. Y es así que se ha dado este concurso, más no favorecido. Nosotros en esta gestión trabajamos independientemente del color político. Nosotros... ¿Dónde, doctor? Acá habla de concurso, acá habla de propuestas. No, la propuesta es evaluada, señor. Es una propuesta evaluada que se manda a nivel central. Escúcheme, escúcheme. Déjeme responder la pregunta. Escúcheme. Nosotros mandamos una propuesta, ¿sí? Las propuestas se evalúan. Una vez que se saque la mejor propuesta, se deriva para que el que reúne los perfiles sea el que se encargue de la jefatura. Es así. Así que nosotros no proponemos de pronto a dedo o pagando un favor político. Yo quiero referirles que en esta gestión se está trabajando independientemente del color político si reúne el perfil técnico. Yo le agradezco. El señor Mejía Jón es un trabajador de hace muchos años de nuestra institución. Él pertenece al área de control interno. Cuando a nosotros nos asignan una jefatura, después de quitarnos el cargo de confianza, debemos regresar al área donde nos corresponde. Yo no temo que el señor Mejía, como usted dice, como permito ser juez y parte. Nosotros tenemos otras entidades de control interno, externo, que nos puedan evaluar. Entonces el señor Mejía, si en un momento tendrá que responder, porque no veo por qué, lo acusan ya de antemano a alguna situación. Y yo, esa luz no puede permitir que unos servidores colaboradores nuestros maltraten o manchen la imagen de nuestra institución. Yo como madre, como trabajadora, como mujer, y probablemente ustedes como padres de familia, se sienten indignados frente a estos hechos. Y de hecho, suscitado el... Disculpen, porque no lo puedo permitir. Se ha formado un comité de inmediato, enterándome de estos hechos. Y tenemos una respuesta de este comité. El cual, pues sí, estamos nosotros seguros de que esto llegará hasta las últimas consecuencias si se aplique la ley del caso a los responsables. Tal es así que, después de este informe que nos hace el comité encargado, hemos asignado, ordenado a nuestro sacer legal que actúe de inmediato, que él pasará a informar cuál es la acción de inmediato. Un tema muy delicado en el cual se venía involucrado uno de nuestros profesionales. Y sobre todo en el cual se venía involucrado un supuesto hecho que atentaba contra la integridad sexual de una trabajadora de limpieza. En virtud de ello es de que se constituye una comisión especial encabezada por quien le habla, el jefe de la unidad de asesoría legal, el representante de los servicios médicos, el representante también del órgano de control respectivo, en la cual nosotros nos constituimos al lugar de los hechos a fin de recabar la información necesaria para poder lograr determinar si efectivamente existía responsabilidad del señor Bikmer Garay González. Gracias por ver el video.